La Fundación San Rosendo implantará su modelo de atención centrado en las personas en los 73 centros de mayores y discapacitados como objetivo prioritario en 2024. Este modelo se centra en cuatro fases de la asistencia, en las que establecemos las prioridades y necesidades específicas de las personas que viven con nosotros. La preacogida o preparación para el ingreso, la acogida, la vida en el centro o el momento final o la despedida. Para conseguir la personalización y mejora de la calidad de la asistencial hemos seleccionado y adaptado diferentes metodologías como la historia de vida de los usuarios, la elaboración de un plan de atención personalizado, el establecimiento de profesionales de referencia, organización de usuarios y unidades de convivencia y el avance en la humanización de espacios. El presupuesto para el próximo ejercicio asciende a 70,2 millones de euros, un 11,6% más que el año anterior. Este aumento se debe al incremento de los costes laborales por la inflación, además de las necesidades de los diferentes centros. En cuanto a las necesidades de inversión para los nuevos proyectos, esta está prevista o se sitúa en torno al millón y medio de euros y esta cantidad se destinará a los gastos de las obras de nuevos centros residenciales y a mejorar y mantener la red de centros de la Fundación. Al igual que en años anteriores, la principal fuente de financiación de la Fundación es la aportación que realizan los residentes que representa el 99% del total del presupuesto anual. Con el objetivo de atraer profesionales al rural, la Fundación impulsó varias iniciativas como la FP Dual o el programa Retorno a Cualifica Emprego de la Junta. También participó en el programa Innovatec de la Consellería de Cultura. En el área de discapacidad se potenció la práctica del deporte inclusivo a través de la iniciativa Gira Solidaria Rupi Libre de PGR ONG. El próximo año continuaremos las obras de la residencia y apartamentos en la avenida de Pontevedad de Ourense, con la que completaremos el proyecto de la unidad de apoyo a las personas mayores localizada en el centro histórico de la ciudad. Su ejecución se encuentra en una fase de paralización administrativa a la espera de recibir la licencia del Ayuntamiento de Ourense. Contará con 28 plazas y del empleo a 13 profesionales.